Sobre mi ventana insistiendo, una y otra vez, breve viento, esperando que el tiempo transcurra. Pero el soplido se convierte en tormenta. ¿Qué querrá aquel arrebato de viento, tan fuerte que la ventana revienta? Entrando aquel aire fresco, en busca de un alma abierta, donde depositar su aliento. Consigue que mi mente discurra. Es un intenso sentimiento, que como en las arribes del duero, hace que el agua fluya. Y de repente, surge el amor del amado, la poesía del poeta, las notas justas del piano, el pintor y su paleta, el truco del mago, el paseo en bicicleta, la humanidad del humano y la lucha por sus metas. Punteo de guitarra, cantar de mirlo, jilguero, gorrión, el sonar de una nana, vida o muerte, pasión. Es mi amiga, es la inspiración.